Hola amores, aquí estoy de nuevo bueno, hoy quiero haceros un vídeo un poco diferente estaba guardando unas cosas y he dicho, venga, voy a grabarlo voy a enseñaros un poco de ropa vintage casi todo está hecho a mano en mi casa menos una cosa de lo que os voy a enseñar lo demás está hecho todo por mi madre en algunas cosas yo la he ayudado, pero está hecho todo por mi madre y yo, mi madre ya no se pone esto a mí por supuesto no me sirve y yo las voy a guardar porque me da mucha pena tirarlas o donarlas mirad, esto es una falda de ganchillo el ganchillo es un ganchillo, o sea, el hilo, perdón es un hilo de perlé acrílico para que no se arrugara y bueno, está hecha por mi madre esta parte es la de la cintura y luego, pues bueno, va abriendo estos abanicos de más pequeño a más grande hasta que llega al fondo al borde de la falda es una falda súper bonita en color celeste y lleva un forro que no va unido a la falda pero mi madre los colgaba siempre así en celeste también pero no va unido a la falda porque a mi madre no le gustaba que fueran unidos a la falda es preciosa entonces, pues bueno esta es una de las prendas que os voy a enseñar hoy tiene un poquito de vuelo si podéis verlas que como la he colgado así de de esa persiana esta pues no se aprecia muy bien bueno, vamos a por la segunda bueno, el segundo que os enseño es esta maravilla de vestido también de ganchillo de perlé blanco también es un perlé acrílico para que no salgan bolas y no se estropee a la hora de lavarlo mi madre los lavaba en casa sin ningún problema bueno, como veis hice una manguita cortita está hecha todo con este punto tan mono que no sé cómo se llama el escote es grande, amplio y bueno, puedo deciros que estos vestidos tanto las faldas que os voy a enseñar como el vestido pueden tener fácil fácil entre 30 y 40 años esto digamos que sería lo que marca la cintura la unión y luego la falda se va abriendo así en picos a ver si podéis ver el vuelo de la falda es precioso es precioso y está nuevecito y por detrás va con una cremallera va todo con cremallera por detrás yo he pensado yo he pensado alguna vez en mandarle estos vestidos a una persona que bueno que sé que utiliza mucha ropa de este estilo tipo vintage que le encantan pero con la condición de que me lo devolviera pero como ya he tenido muy malas experiencias en este aspecto yo dejé bueno puedo deciros por ejemplo que dejé las ropitas de mis niños unos trajes preciosos que les hizo a mi madre de punto uno en blanco y uno en rosa a mis hijos cuando eran recién nacidos como ellos fueron muy chiquititos mirad que bonita la falda es impresionante la falda pues bueno se lo dejé a una amiga que había tenido una niña prematura y esa niña tenía síndrome de Down se lo dejé porque no tenía ropa para bautizarla y yo le dejé los dos trajecitos también con la intención de que por favor me los devolviera cuando ya no los necesitara ¿tú me los has devuelto? pues ella tampoco luego una vez dejé también una preciosidad dos toquillas blancas que me había hecho mi abuela de ganchillo súper súper bonitas para mis hijos cuando mis hijos eran pequeñitos las dejé y un día fui a casa de esa persona y esa persona las tenía para que el perro durmiera y a mí aquello me hizo mucho daño estaban destrozadas las tenía para que el perro durmiera y claro destrozaditas también le había dejado las dos edredones que yo había comprado para las cunas de mis hijos que uno era rosa y el otro en azul en cuadritos bichí precioso con unos patos bueno preciosos y bueno me encontré que los utilizaba para para sus clientas y bueno para tapar a sus clientas estaban llenos de cera de maquillajes de un fin de un montón de cosas estaban destrozaditos entonces pues bueno yo había pensado yo os digo ofrecerle a esta persona estos vestidos por supuesto sin que me pagara nada por ellos para que los disfrutara y luego cuando ya no los quisiera me los devolviera pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque no sé me da que no me los va a devolver y voy a sufrir mucho pues bueno amores este es el segundo vestido lo voy a poner por detrás para que lo veáis mirad amores veis por detrás va con cremallera es una belleza de vestido este vestido la última vez que se lo puso alguien se lo puso mi hija Verónica para ir a una fiesta con unos zapatos me parece que eran en color malva bueno y va súper divina y llamando la atención claro porque el vestido es espectacular puesto vamos a por otra cosa bueno amores aquí tenemos este chaleco muy sencillito en este sí que me he pegado unos tutes a trabajarlo increíble en la falda azul también pero vamos este es de la anilla de lana una lana muy muy finita el punto es muy sencillito y va rematado con esta concha toda de alrededor y este tiene mucho trote este se lo ha puesto a mi madre montones y montones y montones de veces y va a juego a ver si lo puedo quitar con esta falda que también tiene mucho trote ya bueno la he cogido justo por la parte de la costura pero bueno mirad que bonita es también está hecha la misma lana y esta también esta también he ayudado yo mucho 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 hacerla es muy mona pero ya os digo me da mucha lástima tirar todas estas cosas bueno ya os digo todo esto que os estoy enseñando tiene fácil pues fácil fácil 40 años de hecho esta falda si podéis ver aquí no sé si lo vais a no apreciar tiene una pequeña variación de color porque la falda antes era más mini falda y mi madre después le añadió este trozo porque la falda se había quedado muy corta porque la moda ya era diferente entonces mi madre le añadió todo ese trozo esto que es la unión de la falda a ver si lo puedo abrir es lo que se pondría en un lateral pero vamos la falda es también súper bonita pues yo lo voy a guardar todo ya no se lo va a poner nadie pero lo voy a guardar me da pena tirarlo el bajo de la falda termina todo así en estas conchas como el chalequito bueno amores aquí tenemos también esta preciosísima falda de ganchillo en rosa esta sí está hecha en un perlé pero ya no es acrílico esto es un algodón es preciosa muy bonita termina toda en este bajo que me parece ideal y también está toda hecha por mi madre pobrecita ahora no sabe ni sujetar la aguja ni hacer un ovillo tan siquiera sabe a ver si puedo tirar de esto de manera que la pueda subir un poco a ver un momento bueno a ver si así no se me mueve mucho mirad que bonita mi madre ha hecho muchísimos vestidos de ganchillo para todas sus hermanas para amigas para muchísima gente dan mucho trabajo es muy muy bonita como veis todas son ceñiditas solo que luego van abriendo cuando llega al final de la falda para que den un poquito de vuelo bueno pues venga vamos a por otra bueno amores y os enseño este que es el último que tengo que para mí es la joya de la corona es en una lanilla con hilo plateado como podéis ver también lo hizo mi madre el cuerpo está hecho con máquina de tricotar y la falda y las mangas están hechas a punto de dos agujas es una lanilla ya os digo con un hilo de plata por eso brilla tanto es fácil 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 que este vestido tenga entre 45 y 50 años bueno estas son las mangas los botones y aquí escondida lleva la cremallera que va por delante para podértelo poner bien el vestido es una maravilla y mi madre tenía unas manos que eran increíbles no he visto a mi madre muchas veces con este vestido puesto pero no recuerdo la última vez que se lo puso y ha llegado Oliver y como os he dicho antes mi intención era dejárselos a una persona pero no sé me da mucha pena que luego no me devuelva esto aunque mi casa no se lo va a poner ya nadie pero me da mucha pena la falda de este va forrada y si va unida aquí va unida aquí o sea el forrito el cuerpo va sin forrar voy a darle la vuelta pues esta es la parte de atrás del vestido como os he dicho la parte de arriba está hecha con máquina de tricotar y luego ya toda la falda a punto de dos agujas hecho por mi madre la máquina de tricotar también está hecha por mi madre bueno amores y por último os quiero enseñar esta falda esta es de tela esta me la compré yo en el corte inglés para las bodas de plata de mi tía es de una tela pues como no sé como podéis ver brilla no sé qué tela será como si fuera plata y por debajo a ver si la puedo subir a ver amor es que no puedo esto de tener solo una mano para enseñar es muy difícil bueno por debajo lleva esta otra falda con can can lo veis no porque era una falda de estas tipo años 60 por ahí entonces tiene cuando te la pones está muy armada muy armada es muy bonita me encantaba me la he puesto creo que en dos ocasiones porque es muy muy festiva y y la guardo porque me encanta a ver que me llaman a la puerta bueno sigo con la falda era Oliver pues bueno que me encanta esto es como como un lame una cosa así que me parece preciosa que yo estaba guapísima con ella mirar bueno estaba de escándalo esto tenía un fajín negro aquí pero yo el fajín se lo quité porque no me gustaba y bueno la conservo porque siempre dije a lo mejor en alguna ocasión mis hijas la quieren para un disfraz o algo similar a ver es que no no puedo enfocarla entera mirar que bonita a mi me parece preciosa y bueno ya os digo la guardé por aquí está su can can me costó carísimo porque es italiana eso sí que me acuerdo me la compré en la boutique del corte inglés es una falda italiana y me costó súper cara bueno y ahora voy a poneros estas cosas pues encima de la cama para que las veáis un poquito mejor amor es que tenía en la percha también tenía este este chaquetita guardapolvos en color marfil de encaje es un encaje es muy bonito un encaje precioso pero es un poquito como un poquito elástico y me la hizo mi madre pues no me acuerdo ya para que me la hizo pero para alguna fiesta y también me quedaba monísima y fijaros ni me acordaba que la tenía guardada pues sabéis que os digo que me la voy a probar y si me sigue quedando bien pues lo mismo la empiezo a usar vintage a tope es un guardapolvo sencillo con un bies puesto en color marfil en las mangas y en todo alrededor menos en el bajo pues voy a ver me la voy a probar bueno amores pues he utilizado el oso para que me sujeto un poco el vestido para que lo podáis ver un poquito mejor así estiradito mirad el vuelo que va haciendo la falda y bueno como os he dicho las guardaré todas de recuerdo a ver si ahora me puedo alejar un poquito más bueno creo que no podéis ver bien ¿verdad? creo que sí aquí tenéis la falda la falda se la ha puesto muchísimo mi madre muchísimo estaba muy guapa con ella y la verdad es que cuando se la ponía no había persona que no que no se parara a mirar bueno aquí está la falda blanca como podéis ver espero que os podáis hacer bien una idea porque es que la verdad necesitaría otra persona que me ayudara a hacer este vídeo pero es que Fátima hoy está ocupada bueno es muy bonita súper bonita a ver y como os digo amores es que me da mucha pena tirar todo esto este es el chaleco y también mi madre se la ha puesto muchísimo 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 pero como veis están nuevecitos realmente ya cuando compraba una cosa el hilo la lana lo que compraran tenía que ser de buena calidad porque decía que nos iba a pegar un palizón en hacer estas cosas para que luego se lo estropearan en dos días mirad la secretaria vamos a por otro esta es la falda rosa que es impresionantemente bonita ahí me parece espectacular ¿cuánto tardaba mi madre en hacer una cosa de estas? pues no os creéis que mucho pero calcular que a lo mejor no sé pero un mes o una cosa así el vestido sí el vestido un poco más pero una falda pues como un mes le daba tiqui 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 cuando se cansaba me la pasaba y me decía venga hazme tú ahora esta fila de yo que sé de conchitas por ejemplo porque si la haces en el punto más liso se nota mucho la diferencia de un punto a otro pero vamos ella iba mirando las zonas así que se notaran menos y yo le echaba una manita bueno esto se lo ha puesto ya os digo mi madre se lo han puesto mis tías porque luego ellas iban pidiendo las ropas y estaban las tres guapísimas con ellas vamos a por otro bueno y aquí está la joya que para mí es una joya este vestido me parece impresionantemente bonito y bueno mi conclusión pues eso que las mujeres de antes vestían muy guapas eran muy glamurosas muy glamurosas vistiendo que se sacaban mucho partido que iban con unas ropas maravillosas divinas y y también que eran mucho más hacendosas como diría mi madre que ahora la mujer antes hacía prácticamente de todo hacía punto hacía ganchillo abordaba y ahora pues pocas te encuentras que sepan hacer estas joyas por eso me da tanta pena deshacerme de ellas pues nada amores voy a enseñaros ahora la falda que es lo único que me queda madre mía es que recuerdo de este vestido recuerdo hasta haber ido con mi madre a comprar la lana increíble recuerdo los botones o sea recuerdo haber ido con mi madre a comprar todas estas cosas y este vestido tiene cerca cerca de los 50 años muy cerca de los 50 años no puedo echarle más para atrás la secretaria ahí y aquí está mi falda adorada que me encanta me sigue encantando yo me la pondría ahora pues si me sirviera y para una ir a una fiesta sí que me la pondría me da igual la edad que edad tenía yo cuando me compro esta falda pues 28 27 por ahí a lo mejor 30 pero vamos por ahí no que digo yo 30 menos 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 pero vamos súper guapa estaba con ella y con un jersey negro precioso de la me negro con unas plumitas de marabú que tenía en el cuello que eran una pasada y aquí podéis ver el cancán que lleva la falda todo de rasgo por dentro con el tul negro qué bonito por dios qué tiempos pues nada amores espero que os haya gustado este vídeo de la ropa vintage que tengo en mi casa y que pienso seguir conservando besitos amores chao y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.